Muy buenas chavales, aquí Acon y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Hearthstone en español. Hoy vamos a revelar el misterio más grande de la historia del juego de Hearthstone. Se trata de un logro que tenemos todos, está ahí pero nadie sabía nada y te dan una recompensa y las recompensas, para mí por lo menos, las recompensas sean grandes, sean pequeñas, en este caso es una mini recompensa, no te vayas a pensar que te van a dar 200 millones de oros por el logro. Es un dorso de carta y algo más, creo, y bueno, creo que es experiencia en la senda de recompensas, creo, algo así he escuchado. Sea como sea, una recompensa es una recompensa y a mí, yo quiero recompensas, si no, ¿de qué? Bueno, el logro en cuestión del que estoy hablando es este que tenemos aquí y lo vais a encontrar en la casilla de logros, lógicamente, ¿vale? Y se trata de resolver los misterios escondidos en los baldíos. Son cuatro los que tienes que resolver, son cuatro minijuegos, cuatro mini enigmas, cuatro no sé cómo decirlo, pero sí que son pruebas, son como una especie de pruebas, ¿vale? La recompensa por este logro, como vemos aquí, es el dorso de carta misterios del fénix y 100 puntos del logro. Bueno, es una recompensa. Vale, y me estarás pensando cómo activar eso o cómo empezar, ¿no? Como todos, porque yo también he tenido que investigar un poquito por ahí a ver cómo empezamos a hacer el logro, porque la verdad es que está un poco oculto, está muy rebuscado. Y me encanta este tipo de sinergia que ha tenido el tío Blizzard con los usuarios, con los jugadores, porque esto es lo que da emoción al juego, realmente. Yo he conocido gente durante estos años, he jugado muchas cosas y he conocido mucha gente, jugadores, que incluso en el WoW, hace años, que jugaba el WoW, tenía compañeros que se dedicaban a full solamente a conseguir logros, o sea, eran frikis de los logros, ¿vale? Entonces, ahí había un motivo también especial, porque contra más puntos, pues podías conseguir cositas. Que me encanta esta sinergia que tiene el tío Blizzard con nosotros aquí en este juego, en Hearthstone, pero me encantaría más que los puntos de logro sirvieran para algo, chaval, o sea, ¿no? Una mini store que podamos conseguir, no sé, dorsos, cartitas especiales, incluso mascotas como hay en el Magic, en el Magic hay mascotas que te ayudan en las partidas, no sé, yo qué sé, no sé, una mini store, por favor, algo, donde podamos canjear esos puntos de logro. Pero bueno, vamos al lío. Este sería, el Piccaro sería uno de los primeros minijuegos, y se puede, y se activan descripción de algunas cartas, ¿vale? Estas son pistas que estaban ahí, ocultas, que hemos ido averiguando y sabiendo cómo se empezaba. Vale, aquí en el caso del Piccaro, está Scabs Cortamanteca, que si abres para creártela, te pondrá aquí el artista, aparte del artista que lo ha hecho, te pone una pequeña descripción, oculta, que son una serie de pistas para utilizar una serie de cartas que eso harán que active la prueba. Y pasada la prueba, tendrás uno de los cuatro minijuegos que te brinda Blizzard, ¿vale? Dice, nunca mientas, robes, hagas trampas o bebas, a menos que te obliguen, claro. Vale, te está diciendo, nunca mientas, robes, me lo quedo, hagas trampas, el plagio, ni bebas, la poción de ilusión, a menos que te obliguen, que es la ecuación. Pero, fijaos, fijaos, si uno tiene que sacar esto sin ayuda, nen, yo ahí lo dejo, ¿vale? Estas cinco cartas que te piden, las tienes que tener en el mazo, y luego rellenarlo, pues, con mucho motor de robo, por ejemplo, para intentar sacarlas lo antes posible y tirar todas esas cartas, esas cinco cartas, en el mismo turno, ¿vale? No puede ser tirar una al principio de partida, otra en el turno 3, otra en el turno 5, otra en el turno... No, todas las cartas, las cinco, tenéis que tirarlas en el mismo turno, ¿vale? Venga, dicho esto, para los que queréis conseguir el logro por vuestras hazañas, pues, por vosotros mismos, es momento de que os vayáis a ver a otro vídeo, porque ahora mismo os voy a enseñar cómo activar el minijuego y cómo conseguir el puntito del logro, uno de los cuatro, ¿vale? Que será el pícaro. Así que, los que queréis hacer esto por vosotros mismos, adelante, os vais a otro vídeo, os ponéis ahí el canal, que hay contenido a punta pala para poder ver, y los que queréis quedar conmigo, os enseñaré cómo funciona esto. Vale, venga, los que os habéis quedado conmigo, nos vamos a aventuras. Nos vamos a... a práctica, ¿vale? Para entrenar con un tabernero. Coges el normal, no vayas a coger el experto, porque te van a dar una paliza, que vas a flipar. Vale, cogemos nuestro mazo, que es el de pícaro. Vale, aquí tengo los siguientes. Cogemos el de pícaro. Pues podemos elegir cualquier clase, da igual la clase, voy a elegir, yo que sé... Yo que sé, el cazador mismo, por elegir alguno. Puedes elegir la clase que tú quieras, da igual, con la que te vas a enfrentar, claro, el mazo el que vas a jugar, ¿eh? A ver... A ver, pícaro contra cazador. Vamos a ver qué tal se nos da. Y por supuesto, coger el modo normal, no cojáis el experto, porque si no, os van a dar una paliza, que vais a flipar. De momento, estas dos son las que necesitamos tirar, ¿vale? Con el pulpo bot voy a conseguir bajarle el coste a las cartas, ¿vale? Así que le tenéis que meter al mazo, para rellenar el mazo, 30 cartas, que pueden ser, pues eso, para reducir costes, ¿ves? Como veis aquí, o para muchos motos de robo, y luego sigilos con otras cartas para robar, en fin. Le he metido ahí para intentar sacar las cartas que necesitamos lo antes posible. Eficiente es suficiente. Bueno, dejadme jugar, ¿vale? Voy a estar jugando hasta llegar el momento justo que vaya a tirar las cinco cartas, y ahí retomamos la conexión. Bueno, aquí ya veis que... que ya he reducido el coste de... de una, dos y tres. De tres cartitas. Eficiente es suficiente. Como he dicho, dejadme jugar un poquito, que avancemos más la partida, y para cuando toque tirarlas, ya retomamos la conexión. Me alegra volver a verte. La espera no ha sido en balde. Bueno, chavales, a ver, por lo que creo, ya lo tengo, ¿vale? Ya tengo las cinco cartitas, aquí que necesitamos, la poción de ilusión, la poción de ilusión, el embaucar, la ecuación, el plagio, el meloquedo... Ya está. Esas cinco primeras son las que vamos a tirar. Además, las he ido reduciendo el coste, como veis, y, bueno, me salen muy económicas, así que en turno ocho ya puedo... ya puedo tirar... Ya puedo tirar las cinco cartitas, ¿vale? Primero sería el embaucar, ¿vale? Que voy a tirar el de coste cero, lógicamente. No voy a tirar el de coste dos que tengo ahí, porque si no, no me llega. ¿Vale? Luego sería el meloquedo. Meloquedo... Vamos a coger sanación mismo. Luego sería el plagio. ¿Vale? Luego sería la ecuación. Y por último sería la poción de ilusión. ¿Vale? Ya hemos tirado todo. Contar, contar que tengáis mano libre para poder recoger la carta que nos dan para activar el activador, para activar el minijuego, porque si tenéis 10 cartas en la mano no os entra el activador, que ya me ha pasado. Si llegáis a fatiga, ojito, no muráis. ¿Vale? Y lógicamente tampoco matéis al héroe o al oponente, porque si no, tampoco tenéis el resucitador. ¿Vale? Lo que sí voy a hacer es limpiar este por aquí, por ejemplo, para tener menos daño y... porque aún nos queda otro turno. Ahora veréis. Le damos a listo. Y aquí tenéis el activador, la carta que nos han dado para activar. ¿Vale? Con suerte ni me mata ni nada. Todo bien. No me mata por los pelos, ¿eh, chavales? Vale, pues tiramos el activador. Ahora, aquí empieza el minijuego. ¿Vale? Esto me lo tengo que mirar un segundito, porque tiene tela mañanera. Tienes que hacerlo de tal manera de que todas estas cajas de aquí arriba queden en cuatro. ¿Vale? Y es dándole una serie de golpes a cada una de ellas con los tres tuyos. Y... Y tiene... Tienes que hacerlo tal cual, tal cual. Te lo voy a enseñar ahora, porque si no... No... No te va a salir, ¿eh? A ver, primero es una a la de la izquierda. ¿Vale? Dos a la del medio. Vale. Tres a la siguiente. Bien. Estas dos ni tocarlas. ¿Vale? Estas dos ni tocarlas. Nos vamos a la penúltima que son tres veces. y por último a la última de todas dos veces. Fijaos que están todas en cuatro. Todos en cuatro. solamente hay que darle al poder de héroe y conseguiremos el juego. Ojito, apuntaros si queréis ir pausando el vídeo, apuntaros a qué caja hay que darle, a cuál no, cuántas veces, ¿vale? en el mismo orden empezando desde la izquierda para la derecha, en fin, apuntaroslo todo o parar el vídeo doscientas veces para hacerlo bien porque si os equivocáis no lo vais a conseguir. Esto para la gente que lógicamente quiera hacerlo pues viendo cómo se hace porque el que quiere hacerlo sin por su propio pie ya tenía que haber dejado el vídeo mucho antes y haberse ido a ver otro lógicamente porque ya era la solución. Le damos al poder de héroe y listo. Todos todos los juegos en cuatro tienen que quedar. Bueno, vamos a ver si realmente hemos conseguido uno de los cuatro puntos que necesitamos. uno de los cuatro minijuegos cuatro minipullet cuatro enigmas cuatro misterios cuatro como tú quieras llamarlo. Está aquí enforjados en juego en baldíos en la parte de baldíos el primero y el logro lo hemos visto antes aquí resuelve los misterios escondidos en los baldíos ¿vale? Llevamos de progreso uno de cuatro o sea que uno menos Venga chicos vamos a resolver los cuatro misterios ¿vale? En principio solamente traigo este en el siguiente vídeo ya sabes vas a tener que verlo porque voy a resolver otro de los cuatro misterios ya tendremos dos y así hasta conseguirlos todos y conseguir el dorso de carta misterios del fénix que los cien puntitos lo logró que bueno es poquita cosa pero algo es algo dijo un calvo que se encontró un peine sin púas y a eso decía mi padre siempre macho que barbaridad os veo en el siguiente vídeo resolviendo más puzzles y como no con más cositas de forjados en los baldíos hasta luego chicos chao chau